Y esto lo decías vos, la cantidad de personas que estaban esperando la tarjeta, esto muestra también, por supuesto, la necesidad que hay en el país. Por eso vamos a escuchar ahora a Marcelo Estefanía, que es el propietario y el impulsor del Hogar María Madre de Dios, que nos hace una referencia sobre la situación económica actual. Lo que pasa es que tenemos que tener la otra situación también, a la gente se le ha encarecido mucho los costos, el tema de la luz, el gas, el alquiler, entonces se le sigue haciendo muy difícil. Está jodida la situación económica de la gente. ¿Hoy es una preocupación el hambre? Sí, sí. Si bien no es prioridad, pero sí se ha puesto como una necesidad única, primero. Mira, estos últimos días han vuelto a sumarse familias por cuestión de alimento. Lo que sea, me ha armado mucho la ayuda social de parte de la ciudadanía y de la gente. Si bien seguimos recibiendo de algunos, pero no es lo mismo que antes. ¿Ha caído mucho la solidaridad y a qué se lo adjudica? Y debe ser que la situación no está mal para todo, ¿no? Esto se ha generalizado, la problemática. Acá ha habido un cambio de gobierno, por acá sigue todo igual. Hubo expectativas de un principio, pero nada, sigue todo igual esto. ¿La gente tampoco tiene para ayudar? No, no. Lo que pasa es que al agrandarse los gastos por los aumentos, entonces tienen menos posibilidad de ayudar a la gente, ¿no? Ante esta situación, ¿qué puede aportar una tarjeta alimentaria? Y es muy poco la ayuda para la familia. Viendo los gastos que ellos tienen, es muy poco. No es mucha la ayuda, pero suma, ¿viste? No, no, acá siempre ha sido la política y la que ayuda está siempre junto a nosotros es la municipalidad. Cuestión de un poco de alimento, por ahí nos tienen un subsidio por la cuestión del gasto de la luz. Pero lo que es lo otro, no, el Estado nunca estuvo con nosotros. Ni con dinero, ni con ayuda de material, ni política de cambio tampoco. Lo que menos ha habido es eso. ¿Y lo que hoy reciben, alcanza para asistir a la gente que viene aquí? Mira, viendo cómo viene la situación, con Norma había un charlo y con Jimena de que íbamos a restringir el tema de los bolsones. Solamente se iba a dar la comida elaborada. Y con lo otro se suspende tanto a ver qué va a pasar con todo esto, ¿no?